Muy bien, muchas gracias. Mirá que lo estamos comprometiendo, lo llamamos a Miguel Figueredo, a Javier Díaz Ibar, a Enrique, ¿no podía faltar vos? No, está bien, está bien, estábamos ahí compartiendo nomás con los dirigentes acá en el lobby del hotel. Los jugadores en este momento están almorzando, están por terminar en breve y bueno, ahí vamos a subir seguramente nosotros a almorzar. Hay un buen ambiente, se nota un optimismo, ojalá eso se pueda trasladar al campo de juego, porque se tuvo un buen rendimiento, no llegaron los goles y ojalá hoy sí. Porque es lo único que le faltaba a la selección el otro día. Sí, así, hicimos un gran partido, muy buen partido, lastimosamente nos llegaron los goles. Tuvimos creo que cinco, seis palos, después otra atajada del arquero. Pero independientemente de eso, hoy va a ser un partido diferente, un partido duro, mucho calor acá. Así es que Venezuela está muy bien, estuvimos viendo algunos resúmenes el día de ayer acá, mientras veníamos a esta ciudad. Así es que muy contentos, nos recibieron de la mejor manera, desde el aeropuerto, desde el avión prácticamente, porque el avión también era venezolano, después el aeropuerto, la gente, los policías, la gente del hotel, en fin. Está todo listo como para arranjar el partido a las seis de la tarde. Charlando con los referentes, llámese Gustavo Gómez, Valbuena, Almirón, porque hay muchos chicos nuevos que se están sumando a esta selección. ¿Qué le dicen ellos? Hay mucho compromiso, ellos quieren estar en el Mundial y obviamente se arrancó bien el otro día con un empate, si no es cierto, en condiciones local, pero se jugó bien. Eso, evidentemente, hoy van a buscar repetirlo. Sí, por supuesto, el compromiso de ellos es único. Y repito lo que dicen ellos, porque me autorizaron también a hacerlo, que ellos cambiarían cualquier título que tienen en sus clubes por llegar al Mundial. Entonces, ahí denota el compromiso y lo que ellos quieren dentro de su ambiente, dentro de su gente, dentro de su familia. Todos queremos llegar al Mundial. Ellos hacen el esfuerzo máximo. Imagínense que Almirón, cuando terminó el partido anterior, me fui y le abracé y le dije, ¿qué tal está? Me dijo, no, 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 es un tirón fuerte nomás que recibí y voy hasta para el siguiente partido. Entonces, normalmente los jugadores quieren cuidarse, quieren proteger su físico, porque después tienen que ir a sus clubes a rendir también. Entonces, sin embargo, él en todo momento dijo que iba a estar y, bueno, va a llegar al partido. El único que no va a llegar, latimosamente, es Gómez, que tuvo una pequeña contractura. Entonces, pero bueno, después el resto está... Te interrumpo allí, presidente, porque cuando se entonaba el himno nacional, las lágrimas de Diego Gómez. Un chico bastante emocionado y ojalá eso contagie también, porque hay muchos de sus compañeros que también lo sienten. Si quizás no demuestran externamente, es otro punto. Pero lo de Diego Gómez, que tuvo un gran partido y le estimosamente no podrás estar. ¿Pudió charlar con él? Sí, por supuesto. Por supuesto que estuvimos charlando con Diego. Estuvimos el día siguiente, que no estaba sintiendo todavía ningún tipo de dolor. Eso ocurrió después, al día siguiente, o sea, dos días después del partido. Lo que ocurre es que el debut en la selección es muy pesado para cualquier jugador. En este partido tuvimos tres debutantes. Entonces, eso hace que también el plantel sienta... Ellos están muy contentos de formar parte de la selección. Entonces, ojalá que este partido que se viene sea un partido donde podamos llevarnos los tres puntos a Paraguay. Es lo que queremos. Así es que los jugadores están decididos y nosotros también. Ahora, te hago la última consulta, porque evidentemente están con algunas cuestiones también ustedes. Se ambientó rapidísimo, Carlos Coronel. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que es muy simpático. Habla mejor guaraní que español. Pero, de hecho, él se lleva muy bien con todo. Está conversando permanentemente con cada uno de sus compañeros, con nosotros, con el cuerpo técnico. Entonces, va a ser de mucha utilidad, Carlos, para toda la eliminatoria. De hecho, es joven, tiene 26 años. Entonces, estoy seguro que nos va a ayudar para llegar a nuestro gran objetivo, que es el Mundial.